Una lenta ahora Vamos, Bocho B Bocho B Bocho B Vamos, Roque B Los ritmos en el dos de su ritual Los ritmos en esta paz Cuando la música transforma Tu permisión Vuelve volando Mi respiración Vuelve el control Si me dio más Esta vez no vas Pero tú no subes no Apenas solo pienses en esto Va a quedar así O tú dices si amigos Se van a intentar O tú dices si poco más Pero no hay nada más Mejora Tu permisión No hay un discurso No hay un discurso Si me dio más No hay un discurso Es que me déficit mal Estoy en un momento Es que me déficit mal Y en un solo La sensación Morir es Nacer Es que me déficit mal Y en un solo No se va yo Hay un saludo más Pero que no me No se me dio La pena solo No sé Que voy a dejarlo Y no pienses Que voy a dejarlo Y no pienses Que voy a dejarlo Gracias por ver el video Y no pienses No se ve 지금은 que voy a dejarlo No se ve No se ve No de